Música 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 Bueno, pues los portugueses son bastante amables y cercanos a la hora de ayudarte pero luego para entablar relaciones personales fuertes con ellos es bastante complicado porque están bastante cerrados en su grupo y es más fácil tener más relación con los Erasmus, con gente extranjera, pero con los estudiantes es bastante difícil. Bueno y que tengamos más es la ventaja, yo que soy de interior es la ventaja por excelencia el Atlántico. Puedes practicar deportes, puedes... Porque hay mucho deporte de surf y... Competiciones a nivel nacional o internacional. Pues lo mejor es venir aquí a pasar las mañanas mirando el mar, relajándote un poco, tenerte tus apuntes y estudiar un poco y sobre todo por poder practicar deportes acuáticos porque esto en la playa de Burgos, no. Las posibilidades que tiene Puerto para... Con oferta cultural, precios, economía, gente, la gente es muy abierta. Con el idioma no hay ningún problema porque te entienden perfectamente y es muy difícil aprender. Y es que aquí la gente es encantada, es maravillosa, siempre son súper vitalarios, preocupándose porque tú estés bien, tu confort y tu bienestar. Todo el mundo se preocupa mucho por ti, por lo menos superficialmente, te preguntan qué tal, cómo te ha sentado el café. Son muchísimo más amables que en España, tienen mucha más atención y además los precios son mucho más bajos. Lo hacen no por dinero, sino porque son así de corazón. Los autobuses. Me perdí. ¿Cómo? Porque aquí va por zonas y tienes que comprar zonas, no tienes que... Te hay un bus, te compra la tarjetita, te la cargas y tú ticas el autobús y punto. Aquí no, esto va por zonas C1, C2, C3, dependiendo de dónde te muevas. Y claro, si tú te has comprado una tarjeta de dos zonas y vas a la zona 3 y te pilla el inspector, multa ca... 300 euros. Creo que el Erasmus tendría que hacerse, vamos, obligatoriamente en una universidad. Cada vez uno tendría que disfrutarlo en cualquier país, pero creo que es importante. ¡Suscríbete al canal!